Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 31 de octubre. La Asamblea Nacional bajo el control de la dictadura aprobó este martes una reforma al artículo 165 de la Constitución Política para quitar funciones al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, administrado por la Corte Suprema de Justicia. Con la reforma aprobada en la primera legislatura, se deroga el numeral 4 del artículo 165 que establecía al Consejo Nacional de Carrera Judicial la atribución de supervisar el funcionamiento administrativo de los registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes. La reforma incluye cambios para desvincular a los registros públicos de la Administración de Justicia, función propia del Poder Judicial. Después, el régimen aprobó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros, que mandata que todos los registros públicos pasen a la Administración de la Procuraduría General de la República, la institución encargada de ejecutar las confiscaciones ilegales contra cientos de ONGs canceladas por el régimen. Para el abogado constitucionalista Juan Diego Barberena, estas reformas tienen un trasfondo político en medio de la persecución contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, quien preside el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Por otro lado, el jurista también asegura que la entrega de atribuciones a la Procuraduría General de la República es una absoluta violación de principio de independencia de poderes del Estado, porque están subordinando los registros a una institución que depende directamente del poder ejecutivo. Para garantizar mayor control del régimen en el tema de propiedades y sociedades mercantiles, en el marco de una serie de confiscaciones que han venido aplicando, amparados en juicios por supuesta traición a la patria. Lea los detalles y el análisis completo en Confidencial.digital. La justicia orteguista fabricó un tercer delito en contra de las tres líderes universitarias detenidas en agosto tras el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana UCA. El régimen ahora también las señala de posesión de marihuana, además de los delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo a la Integridad Nacional, confirmó una fuente que tuvo acceso a la ampliación de la acusación. El tercer delito fue notificado el viernes 27 de octubre y el juicio está programado para el martes 7 de noviembre. Las dirigentes estudiantiles Adela Espinosa, Gabriela Morales y Mayela Campos fueron arrestadas por separado sin que la policía justificara su detención. Las llevaron al Distrito 3 de policía en Managua y en menos de una semana fueron trasladadas a la cárcel de mujeres La Esperanza, donde permanecen aisladas. Sin embargo, ahora la Fiscalía argumenta que las tres jóvenes fueron detenidas juntas cuando fueron secuestradas individualmente en sus respectivas viviendas y en diferentes fechas. El cierre masivo de ONGs en Nicaragua perpetrado por la dictadura ha impactado negativamente a diversos sectores del país, particularmente a las mujeres y al campesinado, indica el informe Municipios Nicaragüenses entre la subordinación política y el rechazo ciudadano, elaborado por la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, Red Local. El informe detalla que tanto las mujeres como el sector campesino son perdedores netos frente a un régimen patriarcal y misógino con un apetito depredador insaciable de recursos naturales. El estudio es cualitativo exploratorio y para ello realizaron 62 entrevistas en 19 municipios del país, a pesar de las condiciones de represión impuestas por la dictadura. Los pobladores de municipios consultados afirman que el retiro de las organizaciones no gubernamentales aumenta la sensación de desamparo y de desesperanza personal sobre el futuro. Lea los detalles en Confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.